justo como lo viste en el título a partir de ahora tendremos todo el control de nuestra billetera de running desde nuestro teléfono así es que vamos a conocer de qué se trata hace unos minutos tanto Gihos como el equipo de Axie Infinity han anunciado el lanzamiento de la aplicación running wallet tanto para android como para ios así como lo escuchaste ya tenemos aplicación de running wallet y desde la cual podremos realizar todo tipo de transacciones al momento de su lanzamiento ya contamos con la opción para depositar fondos y para transferir nuestros activos obviamente aún falta que agreguen algunas cosas pero si venimos al discord oficial aquí nos dan un pequeño adelanto de las cosas que podremos hacer con él nos dice que esta aplicación ya funciona con el marketplace por lo cual podremos comprar Axie desde nuestro teléfono y para hacerlo simplemente tendríamos que ir al marketplace y ahí loggearnos con nuestra billetera de running y aunque el staking de axs así como la integración de katana todavía no están disponibles también planean agregarlo además esto nos dice que es completamente seguro como podemos ver es una aplicación que la podemos descargar desde google play y aquí vienen los enlaces pero también te los voy a dejar dentro de la descripción ahora qué te parece si te muestro cómo se instala y cómo debemos de configurarla para que se vincule directamente a nuestra billetera que tenemos en la pc así es que yo justamente en estos momentos la voy a instalar por aquí voy a estar dejando la grabación de pantalla de mi teléfono para que lo vayan siguiendo en tiempo real doy clic aquí en instalar si se fijan es una aplicación que ya está disponible en la play store entonces es bastante seguro pesa 15 megas solamente y como dice aquí verificada por play protect entonces eso da muchísima más confianza y una vez que ya se instaló ahora vamos a ver cómo es que podemos sincronizar nuestra billetera con la aplicación móvil para esto vamos a verlo desde la página de soporte la cual también te voy a dejar en la descripción sólo que viene en inglés pero dando clic derecho y presionando el botón de traducir el español se traducirá justo como te lo estoy mostrando aquí nos dice que hay dos métodos para poder sincronizarlo ya sea a través del código qr o con la frase semilla para sincronizarlo usando el código qr lo que vamos a hacer es abrir nuestra billetera de running dentro de google chrome después vamos a seleccionar nuestra cuenta y elegir la opción de settings aquí nos deberá de aparecer este nuevo botón que se llama sincronizar con el móvil pero por ejemplo si yo entro selecciono mi cuenta y doy clic aquí en settings te vas a dar cuenta que a mí no me aparece este botón si a ti si te aparece vas a continuar con este proceso y si no no te preocupes ya que también está el otro método pero primero hay que terminar este proceso suponiendo que ya te apareció ese botón vas a tener que poner tu password con el que te logueas normalmente vas a dar clic en next y esto lo que va a hacer es que te va a generar un código qr dentro de la extensión ahora es importante que este código nadie lo conozca no lo compartas con nadie porque si no tendrán acceso a todos tus activos una vez que ya hicimos esto ya tenemos el código vamos a abrir la aplicación vamos a elegir dentro de la aplicación este botón que dice sincronizar con la extensión de running wallet y después vamos a elegir esta opción que dice escanear código qr después nos va a aparecer una pantalla de confirmación y debemos de verificar que este código coincida tanto dentro de la aplicación como dentro de nuestra extensión si vemos aquí se repite el mismo código y ahí ya podremos confirmar un código pin el cual nos va a pedir para ingresar a la aplicación es un código de seis dígitos el cual también te sugiero que apuntes y lo tengas siempre guardado y listo ya con esto ya estará sincronizado ya tendremos nuestra running wallet en nuestro teléfono y a partir de ahí podremos manejar nuestros activos de la misma forma como lo hacemos en la pc ahora si a ti como a mí este método del qr no te funcionó porque no te aparece esa opción no te preocupes ya que tenemos la segunda opción y aquí te voy a proyectar mi pantalla para que vayas viendo el proceso paso a paso conmigo una vez que abrimos la aplicación y vamos a elegir la tercera opción aquí yo la selección en mi teléfono y después nos va a pedir que ingresemos nuestra frase semilla y tendremos que escribir cada palabra solamente separada por un espacio y todo en minúsculas una vez que le escribimos vamos a dar clic en continuar ahora tendremos que ingresar un código pin numérico de seis dígitos también te sugiero que lo apuntes ya que te ayudará a proteger tu cuenta lo confirmamos y como ves a mí me aparece la opción de usar el biométrico para loguearme lo que significa que puedo utilizar el lector de huellas de mi teléfono para loguearme así es que yo lo voy a habilitar acabo de ponerlo y ahora sí me aparece a la pantalla final donde dice billetera importada vamos a darle clic en explorar y como podemos ver lo que aparece dentro de mi teléfono es exactamente lo mismo que me está apareciendo aquí en la extensión y ahora ya puedo tener el control de mi billetera desde mi teléfono esto en verdad creo yo que es un gran acierto del equipo de taxi infinity ya que desde aquí también me aparece la opción para poder depositar o transferir cualquier token y como ellos lo mencionan gradualmente integrarán también aquí katana que es el run index y también tendremos aquí el staking de axs así es que a partir de ahora ya no es necesario estar frente a una pc para poder mover tus activos y desde nuestro teléfono podremos realizar acciones como intercambiar nuestros tokens depositar a nuestra cuenta e incluso realizar la compra de nuestros axis desde aquí ahora qué te parece si aquí abajo en los comentarios me dejas tu opinión sobre esta aplicación y no olvides suscribirte si es que quieres mantenerte actualizado de todo lo que sucede dentro del mundo axi yo te veo en un próximo vídeo cambio y fuera